Acá no hay ningún problema de explicación, se conserva el momento ocular aproximadamente por un tiempo. Yo no me adelantaría a explicarlo a vos. Ah, pero tenés que hacerle eso? Un soplado. Una pregunta. Entonces se levanta eso, va a ser así. Se levanta la velocidad ¿Vale? Bueno, le estoy metiéndola la velocidad con esto. Esta metiéndola a la fuerza esterna. Un torque. Bien, pero la fricción es límita, porque el contacto de la esfera con la superficie es... No, pero lo que yo veo es que se esta levantando eso. Si. Esto esta siendo así? No. Pero por que esta levantado? O parece levantado? Dos esferas que están unidas... ¿Pero pará, las dos siguen tocando siempre igual? ¿O están vibrando un poquito? No, no, vibran, no. No, bueno, de consideración te volví a tocar un lado ahí. No, hay algo más. ¿Y qué? Tocalo de abajo. Vos le mandaste un torque, la aceleraste ahí. Sí, al principio un movimiento inicial. Bueno, pero después con el aire ese, vos la está... Claro, pero... Pero acá es una composición de movimientos en realidad. No, si están fíjales vos. No, pero acá viene la teoría... ¿Están girando alrededor del centro de masa? Sí, pero lo que uno piensa, la lógica indica que es eso solamente. Pero en realidad tiene un movimiento compuesto que no se ve a simple vista. ¿Y cuál es el movimiento? Bueno, eso ya hay que experimentar. Ahora cuando se detenga se lo explico. Para mí se está levantando ahí. No. ¿Y por qué la veo grueso eso? La grueso debe ser la... La veo como que se está levantando un poquito. ¿Y la esfera tiene el mismo diámetro o las dos? Son iguales, son del mismo diámetro. Pero eso no le doy una... No hay que explicar demasiado eso, Walter. Vos le ponés rotación y eso se espera en un momento determinado. ¿Cuál era? Ahí podría estar rozando, pero en realidad... Movimiento compuesto es... ¿Por qué? Porque en realidad esto está rotando, esta bola... O el conjunto en realidad rota en este sentido. Ah, pero entonces está levantada. Cuando empieza a girar... Es lo que yo digo, está levantada. Se mantiene otro movimiento. Sí. ¿Me explico? Este es un movimiento, pero en realidad está girando... En este sentido la uglatera. Pero pará, pero está girando así cuando le metes el aire. Yo si yo esto lo hago girar así como un trompo... No, ya sé, pero pará. Pero si vos tirás así, así nomás... No se levanta. Cuando vos le metes el torque ese con el aire. Claro, eso está... Pero contestame la pregunta. Pará, cuando vos le metes el torque con eso... No, no, esto es simplemente para inyectar el... ¿Pero solo se levanta? Claro, ocurre que... ¿Pero qué es lo que le hace levantar? Uno, o sea... Ah, vos lo levantás con la mano. Vos lo levantás con la mano. No, no, no. Es porque evita... En realidad si yo lo hago girar lento... El roce es altísimo entre los dos puntos que apoyo. Pero cuando vos lo tirás vos decís que está haciendo una cosa así. Ah, puede ser. No, no, cuando yo lo roto con más velocidad... Uno de los roces cede y empieza a rotar... Y por lo tanto se mantiene una más alta que la otra. Por eso, pero en realidad... Pero son décimas. Pero en realidad está haciendo como un trompo. Claro, esto sería como un trompo acostado. Pero muy acostado. ¿Me explico? Pero vos le mandás una fuerza... Si no, el roce, miren lo que es el roce. Es mucho, ¿ves? Pero vos le estás mandando una fuerza hacia arriba, Walter. No, no, en realidad esto es como... Imagínenselo inclinado así que va rotando en este sentido. Pero ya sé, pero para que se levante eso le tendría que meter una fuerza hacia arriba. O sea que hay un efecto... Se la mete con la mano. Esa fuerza que usted dice aparece del momento... No puede aparecer un componente... Centrifugo que tiene esta configuración, digamos. Pero no puede aparecer... Si vos la tirás totalmente así, no puede levantarse sola. Si vas rozando primero, no se puede levantar sola. Y aparece... No, no. ¿Por qué? Porque acá está lo que voy a levantar. Hay puja entre dos puntos que hacen el roce, ¿no es cierto? Si yo empiezo a aumentar esto, esta velocidad... Uno de ellos va a vencer al otro punto de apoyo y va a entrar a actuar, a girar... Va a hacer que el sistema esté unido, rote. Cuando uno de los roces cede, empieza a rotar. ¿Me explico? Y cuando empieza a rotar se levanta, décimas. Ahí ya se levantó décimas. Pero ya el sistema... Para mí no levantaste con la mano. No, no, no. Es un accidente. Pero lo podría lograr metiéndole también aire a presión.